Bueno, esto es un tutorial para ScanTaylor Advance en su versión 10.016, la última de agosto de 2019. La idea de este tutorial es dar un pequeño vistazo a las diferentes herramientas y diferentes pasos que utilizamos en ScanTaylor para procesar un libro. No nos vamos a tener problemas específicos que pueda tener cierto material, por esa razón elegí un libro que es bastante sencillo de procesar. Lo primero es hacer un proyecto nuevo. Vamos a examinar, entramos en la carpeta donde tenemos las imágenes ya descargadas de la cámara y renombradas como A y B, según la página. Abrimos, damos OK. No es necesario, en mi opinión, corregir los CPI, PPP, etc. No hacen una diferencia notable a la vista y sería mucho trabajo tener que ver material por material si hay alguna diferencia. En general con las cámaras que utilizamos el material queda perfecto. Seleccionando todas las páginas, poniéndolo en 600 o en 300, nunca he visto una diferencia real entre una u otra opción. Aplicamos, nos cargan las páginas. Es importante que en este primer paso de 6 no borremos ninguna página. Acá primero tenemos que interesarlas. Para eso vamos a seleccionar la primera página. La vamos a rotar a la izquierda. Tenemos la opción de aplicar A. Entre las opciones es páginas alternadas. Esto nos va a facilitar el trabajo. Hacemos lo mismo con las páginas para rotarlas hacia la derecha. Ahora sí podemos borrar las páginas que no queramos. Como pueden ser en este caso, la primera página es un libro que tenemos atrás para elevarlo. O las páginas en blanco, según el criterio que quiera aplicar cada uno. También es, por ejemplo, el momento de, si ustedes escanear una parte, algún desplegable o algún otro objeto que uno quiera agregar, uno se posiciona en cualquiera de las imágenes y puede insertar una antes o después. Simplemente lo va a seleccionar de cualquier carpeta. Bueno, el segundo paso va a ser dividir las páginas. En este caso, como estamos sacando fotos de un lado y del otro, con dos cámaras diferentes, la opción del medio y de forma automática va a ser un excelente trabajo. Esta opción más que nada sirve cuando sacamos una foto a un libro de las dos páginas a la vez y necesitamos dividirlas para trabajarlas. En este caso, va de forma automática. Muchas veces pasa cuando hay algunas imágenes de hoja completa que no agarra bien el recuadro. Podemos chequearlo en este paso si son pocas hojas que tiene el libro o lo podemos ver más adelante cuando vayamos página por página prácticamente corrigiendo todos los errores. Vamos al paso número 3. Con esto vamos a analizar las páginas. Nuevamente, vamos a hacerlo de forma automática con el botoncito de play que tenemos en el menú de la izquierda. Listo. Nuevamente podemos chequear acá que las páginas estén correctas. Siempre con las imágenes puede haber algún detalle que te alinee una mesa que está en la foto, pero no el texto en sí o la foto entera. Lo vamos a dejar para el próximo paso que de los seis es el más importante. La selección de contenido lo que va a hacer es seleccionar lo que es el texto, imagen, el contenido del libro. No vamos a trabajar la caja de páginas, sino que nos vamos a centrar solo en su contenido. Nuevamente, la primera opción es hacer que corra de forma automática. Esto nos va a salvar mucho trabajo. Bien, lo que tenemos que hacer siempre es alinearnos al borde del texto. Podemos, por ejemplo, darle doble clic acá arriba y ahí nos va a poner donde está el mouse o arrastrar las líneas hasta el borde. Con la ruedita también podemos dar zoom y manteniendo el clic izquierdo presionado, arrastramos la imagen para posicionarnos en diferentes lugares. Este es capaz el trabajo más largo de todo el proceso. Los asteriscos en rojo nos muestran el desvío respecto a la mayoría, al promedio del tamaño que tienen cada uno. Así que, si mantenemos, por ejemplo, shift presionado, también podemos trasladar las cajas, que nos sirven en muchos casos. Cabe destacar que a veces toma puntos como este que está acá como parte del texto y son correcciones que se nos pueden pasar, pero hay que prestarle mucha atención. La principal herramienta que nos va a ayudar en esto es aquí abajo donde tenemos el orden. Por ancho, por alto. Por ejemplo, en este caso, primero empezamos con el ancho. Vamos al final y acá vamos a corregir todas las que estén más anchas y altas de lo que deberían. Que son varias. No nos vamos a gastar en el tutorial en arreglar cada una. Nos movemos al otro extremo porque a veces puede que recorte imágenes. Una vez que revisamos bastante de un extremo y el otro y llegamos a las páginas relativamente normales, como pueden ser estas que están correctas, nos vamos a ordenar por creciente, alto. Nos posicionamos en principio, vamos buscando las páginas que puedan tener recortes, por ejemplo, una línea de texto que quedó muy abajo, o el número de página que nos lo haya detectado de forma automática. Nos movemos al otro extremo y nuevamente vamos a ir corrigiendo las que estén mal. También hay una opción de elegir un área y de forma manual y aplicarlas a todas, pero muy raramente esto es útil en los libros, al menos que sea escaneado en un escáner plano y el tamaño sea exacto en cada hoja. Como verán, por ejemplo, estas están alineadas un poco más en el medio, otras hojas están a la derecha, así que siempre nos va a quedar un área en blanco. Si es realmente útil cuando uno tiene, por ejemplo, el texto en un marco que no varía de página a página, o como puede ser una numeración abajo y un subtítulo o título arriba, entonces ahí es una buena opción. Bueno, hicimos un pequeño solto en el tiempo, así que ya están corregidas las páginas. Como verán, están solo el área de texto seleccionada en cada una. En este caso, como es un libro de 33 páginas, sería bastante sencillo chequear una por una en orden y ver que estén correctas. En un libro de 700 páginas se complica un poco, por eso nos vamos guiando por los puntos extremos, por las 20 o 30 primeras hojas de cada lado. El siguiente paso es poner los márgenes. En este caso yo recomiendo decidir un margen según el material, especialmente si es una colección. Por ejemplo, yo con estas revistas, cada salida, cada entrega o tomo o año que es diferente, establezco y dejo anotado y asentado cuáles son las medidas de cada tipo de páginas, ya que podemos variar entre cada una y el principal. Generalmente intento, si es posible, que las tapas y el texto de adentro sea del mismo tamaño, así el PDF queda igual, aunque muchas veces hay un texto muy chiquito con mucho margen dentro del libro y las tapas están hasta el borde. Y dejaría un margen enorme en cada página, por lo tanto, la primera página tenemos que dejar que sea de tamaño diferente. Para eso vamos a destilar la opción de igualar el tamaño con otras páginas aquí en alineación. Eso lo va a pintar de color azul y va a hacer que sea independiente respecto a las otras. Este no es el caso, por suerte. Recomiendo que haya poco margen, no más de 3 centímetros en cada una. Eso lo cambiamos desde el menú de la izquierda. Le damos a aplicar a todas las páginas. Y ya nos muestra cómo queda. Hay dos tipos de margen, el duro y el blando, según el manual del Scantailor, serían los nombres. El duro es el margen que vemos primero, aquí, que de la izquierda está pegado al borde. Y arriba y abajo sí se ve que hay uno duro y uno blando, que el blando es el que copia de otros. Eso quiere decir que hay una página que está de un tamaño mayor y hace que no lo cubra. Para ver esto, porque capaz es un indicador de que tenemos una página con la caja contenido mal. Tenemos la opción también de orden creciente y por ancho y alto, en el número de la derecha. Acá vemos que es simplemente una página que es así, así que vamos a dejarlo como queda. Este es un borde adecuado para poder después leer en algún lector de libros o en la pantalla sin que moleste un gran recuadro blanco. Podemos centrar el texto desde el menú de la izquierda, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, etc. Muchas veces lo que hago es alinear el texto según el número de arriba, o sea, lo mando todo para arriba. Pero cuando hay una imagen suelta que no tiene número de página, lo dejo centrado para que en la vista sea más bonito. Y el siguiente paso es la salida. Aquí hay muchísimas opciones. Bueno, primero el modo, si va a ser blanco y negro, en color o escala de grises, o mezclado. Mezclado quiere decir que va a tener texto, lo que se pueda, blanco y negro. Hace que el archivo pese muy muy poquito. Y lo que sea imágenes o dibujos, etc. esté en color o escala de grises, que va a pesar un poco más, pero mucho menos que si fuese todo a color. Queda realmente muy bien el resultado mezclado cuando tenemos imágenes. Después tenemos las opciones para la forma en que va a detectar y procesar cada imagen. Si va a rellenar los bordes blancos cuando no hay nada. Si se trata de un texto, por ejemplo, a color. Aquí nos procesa muy bien, aunque sea el fondo a color, la tapa. Así lo ponemos que sea color completo. Nos va a recortar de color el fondo. Para eso desmarcamos el Fill Margins. Ahí nos quedó bonito, a mi parecer. En algunos casos podemos también igualar la iluminación. Esto sirve mucho cuando hay manchas y eso. En este caso está bien de esta forma. También cuando tenemos el Fill Margins activado, podemos elegir si el color de fondo va a ser blanco o va a intentar imitar el fondo de la tapa. Operaciones a color lo usamos cuando tenemos, por ejemplo, una página en blanco y texto en color. El funcionamiento es regular, pero queda muy bien cuando lo detecta de forma correcta. Una opción que tenemos que tener siempre en cuenta es, procesando en black and white mode, aplicarlo a todas las páginas al principio. Por alguna razón, algunas veces detecta que el fondo blanco es negro y se nos puede arreglar una página sola del camino en un libro de 700 páginas. Y capaz no las detectemos, así que lo aplicamos siempre en cualquier trabajo que hagamos para que quede bien. Y el antideformación no lo vamos a utilizar en el miskiador, sino que lo vamos a utilizar página por página de forma manual, ya que el automático no funcionaría muy bien. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, la primera la dejamos en color, el resto en blanco y negro, en principio. Si el texto estuviese muy oscuro, las letras muy gorditas, tenemos el umbral. Si lo vamos hacia la derecha, va a ser más grueso la detección del texto. Esto nos va a facilitar cuando está clarito, etc. Por ejemplo, en este caso es más legible, pero también detecta puntos y basura, manchitas, hongos, etc. que tiene atrás la hoja que vamos a tener que eliminar. Entonces hay que buscar un equilibrio que no nos haga trabajar 500 puntitos de hongos que tengan las hojas. En este caso, con un valor de 10, el texto se lee bien y solo hay un par de manchitas para eliminar. Vamos a aplicar esto en todas las páginas. Generalmente, si funciona bien en unas, va a funcionar en el resto. Puede que en algunas, si estaba muy dañado, con muchos hongos o el papel en mal estado, no sea así, pero hay que verlo caso por caso. Una vez que lo aplicamos en todos, le vamos a dar al botón de play. Aún si tiene imágenes, las imágenes las vemos página por página. Ya que hay muchos diagramas que en blanco y negro se van a ver perfectos o incluso mejor, o mapas. Las imágenes no, pero las imágenes puede que la detección automática no funcione de forma correcta. Así que siempre es recomendable hacerlo manual. Bueno, acá, nos volvemos a poner en color la primera. Le sacamos el margen. Perfecto. La portada tiene el logo del zoológico. Realmente se ve muy bien en blanco y negro. No tiene sentido que lo pasemos a color. Vamos viendo las miniaturas y tenemos esta que tiene una imagen. Obviamente no se ve bien. Lo vamos a cambiar a mezclado desde el menú izquierdo. Por lo visto, no lo detecto de forma automática. Así que a la derecha, en la pantalla del medio, tenemos varios botones. Zona de imagen, rellenar zonas, antideformación y eliminar manchas. Vamos a ir a zona de imagen, que solo funciona cuando está en modo mezclado. Vemos que no hay nada que ir resplandeciendo en el medio de la imagen. Eso quiere decir que no lo ha detectado. Para eso tenemos este puntito. Lo vamos dando clic en cada extremo. Hasta que lo unimos. Y este resplandor nos indica que lo va a convertir en imagen. Volvemos a salida. Y acá lo tenemos en imagen. Que no queda tan bonito porque no quedó muy cuadrado. Volvemos a zona de imagen. Le damos clic derecho. Borrar. Si mantenemos presionado el botón control y hacemos un clic. Después movemos el mouse sin estar presionando el botón. Y nos permite hacer un cuadrado o forma geométrica perfecta. Vamos a utilizar esa opción. Marcamos. Cabe destacar también que si hacemos clic derecho propiedades. Si hubiese detectado una imagen en forma automática. Pero detectó de más. Podemos hacer el mismo proceso. Ir a propiedades. Tocar en la opción de restar de capa automática. Y borrarle la imagen automática a ese sector. Volvemos a salida. Y acá vemos que quedan las manchitas de costado. Vamos a la opción de rellenar zonas. Nuevamente vamos a utilizar control y clic. Que es lo más sencillo. Si nos equivocamos. También podemos ir a alguno de las puntas. Y arrastrarlo. O. Si queremos cubrir algún sector. Bueno. También podemos cliquear en cualquier lugar de la línea. E ir moviéndola. Creando nuevos puntos. Para adaptarnos a imágenes o lugares que tengamos que borrar. Volvemos a salida. Y ya podemos ver el resultado final. Del trabajo. Ahora para borrar las manchitas. Volvemos a la página anterior. Acá tenemos dos manchas para eliminar. Que son obviamente manchas que no pertenecen. Al diseño original del libro. Vamos a rellenar zonas. Presionamos el control izquierdo. Mantenemos clic izquierdo presionado. Soltamos. Arrastramos. Volvemos a salida. Y así borramos las manchas. Si resulta que una página tiene muchas manchas muy pequeñas. También está la opción de eliminar manchas. También está la opción de eliminar manchitas. De forma más automática. Para eso tenemos la opción de eliminar manchas a la izquierda. Donde podemos ajustar la barra de uno a tres y pico. Recomiendo no pasar de dos. Ya que empieza a borrar puntos, comas, pequeñas letras o textos que tenga el libro. Como puede ser un asterisco o alguna llamada. Generalmente cuando veo que un libro tiene muchas manchitas, por hongos, etc. Lo ubico en 1.8. Recomiendo mucho fijarse que las hojas estén libres de manchas. Ya que después al procesarlo en el AVI Fine Reader o algún otro programa para hacer PDFs y OCR. Las va a detectar y nos va a causar algunos problemas. Que nada, los podemos solucionar de forma sencilla aquí y entregar un mejor resultado. Bueno, este libro por suerte viene bastante limpio. Acá tenemos otra mancha. Si tuviésemos el texto algo torcido, podemos ir a la opción de anti-deformación a la derecha. Este no es el mejor caso, pero la cuadrilla esta va a venir de forma recta. Así que nos damos cuenta que aquí arriba el texto está un poco hacia la derecha. Para eso la vamos a ajustar, para que tome la misma forma que tiene el texto. Por más que en este caso sea mínimo, lo mismo sucede a la derecha. Volvemos a la derecha. Y le va a hacer un pequeño ajuste. No es para hojas muy desfasadas, muy torcidas, sino para pequeños trabajitos que la puedan interesar. Volvemos a cubrir las manchitas que hay acá. Acá hay algunas pequeñas manchitas. Vamos a utilizar la opción de eliminar manchas. Bueno, ha funcionado con dos, pero nos quedó una por acá. Y una chiquitita por acá. Acá en bibliografía hay un punto, pero debe ser de la imagen. Así es. Acá tenemos un poco más de información. Volvemos a la herramienta anti-deformación. Hay un poco del lado derecho. Si fuese que la imagen está un poco caída, como sucede acá, lo podemos ajustar a ojo. Nos posicionamos en cualquier lado de la barra de arriba. Y le podemos crear un nuevo punto para crear un pequeño arco. Volvemos a salida y nos va a interesar eso. Mucho mejor. Acá tenemos algunas manchas más para corregir. Estas pequeñas seguramente las podemos sacar de forma automática. O no. Depende de cada uno, pero lo ideal es limpiarlo en la mayor parte posible. Acá hay varias marcas, pero hay muchos puntos en este tipo de imagen. Recomiendo no utilizar las herramientas automáticas. Y si tomarse el trabajo manualmente, de ir arreglándolo. Una vez que uno le va tomando la mano, es bastante rápido el proceso. Y si uno tiene una máquina buena, es mucho más rápido también. Por razones de tiempo no voy a arreglar cada una en este libro. Bueno, una vez que esto está terminado, cuando se genera la imagen, la miniatura en la derecha, esto ya se guardó automáticamente en la carpeta de salida. Si tenemos que guardar el proyecto, si queremos retomarlo luego para hacer detalles capaces en lo que es los márgenes o la selección de contenido. Recuerden, guardar de forma seguida y después de cada paso especialmente. Si volvemos a la carpeta, podemos ver dentro de la carpeta principal, voy a crear una llamada OUT. Y ahí están los archivos finales en formato TIFF. Como podemos ver, la primera que es la tapa, peso unos 13 MB. Mientras que una que tiene solo texto, unos 56 MB. Y la que tiene texto de imagen, peso 1 MB y pico. Por eso es importante no poner mucha imagen en el proceso y que sea la mayor parte del texto posible. Especialmente cuando hay diagramas. Bueno, más adelante haremos un tutorial referente a lo que es la selección con colores. Para eso vamos a tener que buscar algo de material especial y ver cada punto específico en lo que es las opciones del punto 6 de salida. Que es donde la mayor parte del trabajo se va a dar después de lo que es la selección de contenido. Gracias. ¡Gracias!